Presidente, ¿está listo TV Senado? Esperemos un minuto, Pedro. Es tú. Ya. Estamos transmitiendo, ¿cierto? Ahora, cuando usted de inicio a la sesión, presidente. Ok. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Correponde informar a la comisión de lo siguiente. La sala dispuso en sesión de 21 de julio que fuera conocido por la Comisión de Economía un nuevo proyecto de ley. Iniciado a moción de los honorables senadores, señor Aravena y Carvajal y señores Durana, Elizalde y Pizarro. Con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley general de cooperativas para regular las multas que afectan a las cooperativas que no califiquen como de importancia económica en el régimen sancionatorio de multas. Se toma conocimiento. En otro orden, hay una urgencia de su excelencia, presidente de la República, mediante oficio, retira y hace presente urgencia nuevamente en el carácter de suma al proyecto que está habiendo la comisión que está actualmente en tabla. Se tomó conocimiento de la urgencia, de las calificaciones. Y más adelante hay informe de la Comisión para el Mercado Financiero que fue remitido a los señores senadores y que también está disponible en comisiones sin papel. Enviado en nombre del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, que se trata del informe anual 2020 que contiene una síntesis de la gestión institucional durante este periodo. Junto a desafíos futuros. Perfecto. Después hay una presentación. Hay dos respuestas y más adelante también hay una minuta. Que son observaciones también respecto del proyecto que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley 20.720. El primero es del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Y el segundo es de un académico de la ciudad de Temuco. Es un abogado, asesor de liquidadores concursales, el señor Lucas Favro. También está a disposición de los señores senadores, presidente. Perfecto. Presidente, aprovecho también de consultarle de un asunto que quedó pendiente en una cuenta de una sesión anterior respecto a una reiteración de una petición de APROC, específicamente el señor Héctor Gutiérrez. Ellos son una sociedad de consumidores de Viña del Mar y solicitan que en alguna oportunidad la Comisión de Economía los reciba, solicitan una audiencia. ¿Le parece que respondamos que lo tendremos? ¿Pero para qué proyecto en particular? No, ellos quieren dar a conocer sus trabajos y sus inquietudes del gremio que representan. ¿Habría acuerdo de la Comisión para agendarlos en una futura sesión? Ok, ya acordado. Perfecto. Gracias, presidente. Eso es todo respecto de la cuenta. Hacemos entonces el proyecto. Perfecto. Están también, están accediendo los invitados. ¿Comenzamos, presidente? Sí. En la sesión anterior quedó pendiente pronunciarse respecto de la indicación 10A, que es de su excelencia el presidente de la República, y que está referido al artículo 96B propuesto sobre el término del procedimiento concursal de reorganización. Este numeral fue objeto de dos indicaciones, la primera de las cuales, la número 10, fue aprobada en una sesión anterior, y en el nuevo periodo para presentar indicaciones, el presidente de la República presentó una nueva indicación que cambia la parte final, en el sentido de cambio aprobada por dictada la resolución que aprueba. Pero, al término de la sesión anterior, usted levantó una consulta al señor superintendente en relación a la modificación de fondo de las indicaciones, en el sentido que se elimina la parte que está subrayada en el artículo 96B que figura en la columna de la izquierda. Pues dice, término de procedimiento concursal de reorganización, dice, se entenderá terminado el procedimiento concursal de reorganización una vez que la resolución que tenga por aprobado el acuerdo de reorganización judicial se encuentre firme y ejecutiado. Lo anterior, sin perjuicio, era responsabilidad del PEDO respecto de la cuenta final de la gestión del procedimiento, la que deberá presentarse conforme al artículo 29. Toda esta parte que está subrayada, ambas indicaciones, la eliminan. ¿Cómo quedaría? ¿Pueden leer cómo quedaría? Con la indicación actual quedaría, se entenderá terminado el procedimiento concursal de reorganización una vez dictada la resolución que aprueba la cuenta final de gestión del procedimiento, la que deberá presentarse de conformidad al artículo 29. Bueno, pues podría repetirla porque... Podrían haber puesto la... Podrían haber puesto, presidente, el número 32, el 96B, o podrían haber puesto con la nueva reacción directamente sobre el artículo, porque así, la verdad, es que no me... Un rompecabezas. Claro, el superintendente iba a explicar por qué motivo ambas indicaciones eliminan lo de... Que la resolución que tenga por aprobado el acuerdo de reorganización judicial se encuentre firme y ejecutiado. Entonces, le damos la palabra al superintendente y si pudiera poner en pantalla, ¿cómo quedaría redactada? Superintendente. Señor presidente, un gusto saludarle por intermedio suyo a los demás senadores y senadoras y los demás invitados. Lo que quedó pendiente, señor presidente, es que usted colocó el punto de que... ¿Por qué dictaba la resolución que aprueba y no firme y ejecutoriada? Porque, en el fondo, lo primero que se cambiaba era que el hito de cierre tenía que ser la cuenta final. O sea, más que la resolución del acuerdo. Porque después, 30 días después, el vendedor tiene que ingresar la cuenta final. Entonces, lo que hicimos nosotros originalmente fue trasladar ese hito para que efectivamente el vendedor se ocupara y se encargara de asegurar de entregar y entrar la cuenta final. Entonces, ese está modificado en ambos textos. Pero lo que usted levantó, presidente, es porque en otros casos era firme y ejecutoriada la resolución de inicio de término y en este caso era solo dictada. Entonces, efectivamente, usted tenía un punto, señor presidente, y lo que nosotros proponíamos es que en lugar de que diga dictada la resolución que aprueba, diga publicada en el boletín concursal la resolución que aprueba. Eso básicamente porque publicada implica que ya está notificada la parte y por ende firme y ejecutoriada. Porque esta resolución no está sujeta, no procede de recurso de apelación en alguno. Entonces, por el solo hecho de estar notificada a través del boletín concursal, esto significa publicada en el boletín concursal, ya estaría firme y ejecutoriada. Entonces, esa es la modificación que nosotros estamos proponiendo. ¿Por qué eliminan la responsabilidad del vendedor respecto a la cuenta final de gestión? Porque cuando dice que se va a colocar solamente dictada la resolución que aprueba, se elimina todo hacia abajo, porque haría término de procedimiento concursal de reorganización. Se entenderá terminado el procedimiento concursal de reorganización una vez dictada la resolución que aprueba. Hasta ahí llega. Y se elimina todo hacia abajo. Y se elimina también el último párrafo. El que dice la cuenta final de gestión del procedimiento es la que deberá presentarse conforme al artículo 29. Todo eso se elimina. Junto con lo anterior, de la resolución que tenga por aprobado el acuerdo. O sea, solo con esa indicación, la 10A, solo llegamos en el fraseo al procedimiento concursal de reorganización una vez dictada la resolución que aprueba. Junto, se elimina todo el resto. Claro, señor presidente, responderle al senador Pizarro. Lo que pasa es que eso se mantenía solo en el entendido de que el hito de cierre iba a estar antes de la cuenta final. Pero las responsabilidades del vendedor se mantienen en un artículo más adelante. Entonces acá solo se había agregado eso, teniendo en cuenta que se cerraba con la resolución del acuerdo de reorganización, pero después quedaba el hito en el cual el vendedor tenía que dar cuenta de sus responsabilidades a través de la cuenta final. Solo por eso se había agregado. Entonces se cerraba antes, pero se determinaba que de todas maneras quedaban la responsabilidad de este vendedor respecto a la cuenta final. ¿Y qué parte queda ahora la responsabilidad del vendedor? ¿Perdón? Claro, entonces, como ahora tiene que dar la cuenta final, ya esa responsabilidad queda subsumida en artículos siguientes. No era necesario acá dejarlo en explícito, porque ahora está obligado a dar la cuenta final, y por la cuenta final está el hito de cierre. Entonces, sobraría esa parte de la responsabilidad, porque la responsabilidad la tiene igual, como yo le comento, porque tiene que dar la cuenta final para el término del procedimiento, y esta responsabilidad está en otro artículo. Que si está en otra parte, está bien. Claro. Así es. Estaríamos dejando sin la posibilidad de establecer la responsabilidad. Así es. Presidente, si me permite. De adelante. Por su intermedio, Presidente, le pediría al superintendente que nos dictara nuevamente de qué forma modificarían la indicación. Perfecto, señor secretario. Diría, artículo 96 bis, término del procedimiento concursal de reorganización. Se entenderá terminado el procedimiento concursal de reorganización una vez publicada en el boletín concursal la resolución que aprueba la cuenta final de gestión del veedor. La referida cuenta deberá rendirse de conformidad al artículo 29. Entonces, publicada en el boletín concursal la resolución que aprueba... Aprueba la cuenta final. La cuenta final. Sí. Y ahí seguimos, claro. La cuenta final de gestión del... Ya. Perdón. ¿Y dónde está establecido que se puede publicar una vez que está firme de gestión del veedor? Sí, señor presidente. Eso yo le explicaba recién que este tipo de resolución no admite o procede de recursos de apelación. Entonces, por el solo hecho de estar notificada a las partes en el boletín concursal, se entiende firme y ejecutoriada. Entonces, podría colocarse una vez firme y ejecutoriada la resolución, pero creemos que queda mejor la redacción como publicada en el boletín concursal la resolución que aprueba. ¿Pero qué pasa si se publica en el boletín comercial antes? O sea, decir, bueno, se cumplió con lo que dice el artículo, se cerró, se terminó el procedimiento. ¿Dónde está regulado en la ley que se publica cuando ya... el momento de su publicación? ¿O desde cuándo se puede publicar? ¿Cuántos han cumplido los requisitos para ser publicados? ¿Dónde está establecido eso en la ley? Sí, no entiendo muy bien la pregunta, señor presidente. Usted dice que se publica y, por tanto, no es susceptible de recurso alguno, ¿cierto? Claro. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para publicar, que se deben cumplir para que se pueda publicar esta resolución? Los requisitos procedimentales, o los pasos procedimentales que deben haber sido concluidos. Sí, y bueno, señor presidente, primero, en el artículo sexto se encuentra sobre las notificaciones, ¿ya? En el cuarto, además, los recursos a los cuales están sujetos en las distintas resoluciones judiciales, ¿ya? Y como dice el artículo cuarto, tiene que estar establecido en la ley respecto de cuáles recursos serán sujetos. Entonces, el artículo sexto dispone que deben publicarse en el artículo concursal todas las resoluciones una vez dictada la resolución, ¿ya? Y la publicación de aprobación supone que el proceso de análisis de la cuenta final está terminado. Entonces, hay un proceso previo de la cuenta final, ya de objeción, que está en el artículo cincuenta y dos. Y ahí están los plazos definidos para que esa cuenta pueda ser objetada. Si ese plazo ocurre y no hay objeción, o desechadas las objeciones a la cuenta, se puede publicar, se puede dictar la resolución de aprobación de la cuenta en el monetel concursal. No sé si hay otra pregunta y podríamos votar la indicación. Siguiente. Señor Durana. Esto es la medida que el vendedor, el liquidador apruebe la liquidación. ¿Qué pasa cuando rechaza? ¿O qué pasa cuando finalmente el tribunal termina dando por aprobada la cuenta final con el rechazo del liquidador? Sí, lo que sucede frente al rechazo, que el veedor tiene la posibilidad de ingresar una nueva cuenta y podría también modificar ya esta cuenta final. Es también apelable el rechazo a la cuenta final del del veedor. Entonces ahí también se abre un espacio procedimental también para poder el el veedor poder defender su cuenta también y apelar. ¿Se siente? Sí, adelante. Lo que pasa es que yo efectivamente tenía una indicación, el número tres, que se refería a poder agregar un inciso final del artículo ochenta y uno. No sé si pudiésemos revisar qué es lo que dice el artículo ochenta y uno. Adelante, ¿puedo revisarlo? ¿Qué artículo quiere ver, senador? Ochenta y uno. Dos ocho uno. Ah, dos cinco. El nuevo artículo ochenta y uno. ¿Lo tiene, Robert? Ahí está. Y ahí está la indicación del senador Turana. Pablo, porque en esa liquidación lo que nosotros indicamos es que el rechazo a la cuenta final del liquidador no debe ser en única instancia. Y debe establecer su instancia de revisión a través del recurso de apelación en el solo efecto evolutivo. Entonces, en ese caso, y ahí la consulta del señor superintendente, sin esta indicación no está considerada una instancia de apelación después del rechazo de la vuelta final del liquidador. ¿Cómo conversa finalmente este artículo ochenta y uno con lo que estamos viendo hoy día de la indicación del presidente? Señor, señor, senador Turana, claro, efectivamente, hoy día habría en la ley un vacío frente al rechazo final de la cuenta. Lo que pasa en la práctica es que siempre el veedor tiene la posibilidad de subsanar y los tribunales lo que han hecho es dejar que el veedor subsane para aprobar finalmente la cuenta. Entonces, en la práctica, bueno, está este vacío y no se ha producido una apelación en general respecto del rechazo a la cuenta. Pero podría efectivamente apelar hoy día, está este vacío como el momento, no es tan explícito en la ley que frente al rechazo exista la apelación. Ok, pero eso significa entonces que hoy día lo que estamos viendo es la indicación del presidente solo frente a la aprobación del de esta resolución final con, se supone, entre comillas, con la aprobación por parte del del informe del veedor. Y después quedan determinadas las responsabilidades legales. Entonces, se puede equivocar también el veedor o en definitiva también puede generarse una instancia ahí que queda poco clara en la ley, por lo menos en mi opinión. Eso es, presidente. Señor presidente. Sí, profesor. Buenos días a todos por su intermedio, saludos a usted, a todos los senadores invitados presentes. Quería hacer un par de acotaciones sobre el particular. Primero, en el artículo 52 nuevo, que se aprobó en una sesión anterior, este termina indicando lo mismo que señala el senador Durana y que incorpora en el artículo 281 la indicación que estamos viendo. Porque, de hecho, ese artículo 52, que es el que se refiere a la forma en que se tramita la aprobación de la cuenta final de administración, termina indicando cuánta la resolución que se pronuncia sobre las objeciones procederá el recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo. Y eso significa que al término, es decir, si eventualmente se produjo una objeción de la cuenta final, la resolución última, ya sea que el tribunal apruebe las objeciones o rechace las objeciones, siempre va a ser susceptible a un recurso de apelación en el solo efecto devolutivo. Es decir, siempre hay un recurso de apelación, que es lo que mencionaba el señor superintendente, de que en la legislación actual no queda claro, esto quedaría previsto en el artículo, en esa parte final del artículo 52, justo cuando termina. Y eso significa que estas normas que, en principio, se aplican a la liquidación por efecto del artículo 29, se aplican también al procedimiento concursal de reorganización y, por tanto, a la rendición de la cuenta final por parte del veedor. Entonces, si el veedor presentó la cuenta final de su gestión y nadie impugnó, bueno, queda aprobada inmediatamente y el tribunal así lo tiene que declarar. Y si eventualmente se produjo una objeción y el tribunal, bueno, se abrió todo el procedimiento del artículo 52 y termina, ya sea acogiendo la objeción o rechazando la objeción, esa resolución siempre va a ser apelable o siempre sería apelable en el solo efecto devolutivo. Entonces, la indicación del senador Durán, el artículo 281, que efectivamente se refiere también a la rendición de cuenta del procedimiento concursal de liquidación, era un vacío que existía efectivamente en la ley actual, pero quedaría subsanado aquí. Sí, porque aquí es donde tendríamos una norma que tiene aplicación general a todos los procedimientos de liquidación y, en virtud del artículo 29, a todos los procedimientos de reorganización. Ahora bien, en relación a lo que estamos viendo de la indicación del artículo 96, se señalaría que al término del procedimiento de reorganización publicada en el boletín concursal, la resolución que tiene por aprobada esa cuenta final, se terminaría la competencia del tribunal. Aquí la pregunta era si era necesario que estuviese firme y ejecutoriada. El tema está en que esta resolución causa ejecutoria porque se produce, si se permite la apelación, pero en el solo efecto devolutivo. Y eso significa que efectivamente el procedimiento debería terminar cuando queda publicado en el boletín concursal, sin perjuicio que eventualmente la Corte de Apelaciones pudiese alterar esa resolución, pero esa ya la competencia la tiene la Corte de Apelaciones. ¿Se va a durar? ¿Sí? Muy explicativa lo que ha expresado el profesor. Entonces, votemos la indicación. La secretaría entiende votarla con las modificaciones que es de lectura del superintendente. Senadora Aravena. A favor, señor secretario. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Senador Durana. A favor, señor secretario. Senador Pizarro. Senador Pizarro. Presidente. A favor. Aprobado con modificaciones, cuatro por cero. Entonces, ahora debemos avanzar a la indicación doce. Ahí. Doce y y. A favor, señor secretario. A favor, señor secretario. Ocurrió que se aprobó la indicación doce y, pero no hubo pronunciamiento respecto de la segunda letra. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. Esto fue un tema. A propósito de la condición suspensiva, ¿no? Así es. Así es. Porque no, no se había, no había nacido la obligación. Como tal. Así es. Y por tanto el ejecutivo propuso eliminar, pero. Con Luis Golding manifestó ahí un punto. Le ofreco la palabra al ejecutivo, si insiste en su punto de vista o podemos dejarlo como está. Señor presidente, sí. Yo, bueno, entregué los argumentos en la sesión correspondiente. Y justamente lo que se hacía ahora era deliberar respecto a si era necesario o no eliminar o mantener la condición suspensiva. Nosotros creemos que justamente por la naturaleza de esta condición, de este crédito, ya que está sujeto, que no ha nacido, digamos, que está sujeto a una condición suspensiva, no debiera ser considerado. Yo estoy buscando un manual que tenía por ahí del profesor Mezabarro, pero no lo encontré. Muy añejo. Pero el punto es que efectivamente la obligación no existe, como tal, no ha nacido. Pero puede haber algún tipo de medida al respecto. Y excepcionalmente, así el propio Código Civil lo establece en otros casos. O sea, la pregunta es si no se deja a los acreedores la completa indefensión. Sí, señor presidente. Eso era lo que estaba en discusión, efectivamente. Si es que el acreedor que tiene un crédito, una creencia que no ha nacido, que no se ha perfeccionado, puede efectivamente solicitar la liquidación forzosa de un deudor. Entonces, nosotros creemos que podría ser gravoso. De hecho, ya en cierta manera lo es cuando acreedores que no tienen que ver con el giro y tienen acreedores muy pequeñas utilizan la demanda de liquidación forzosa para el pago de manera ejecutiva. Porque una de las posibilidades dentro de la audiencia inicial es que el deudor se acoja y pague y consigne fondos en tribunales para poder pagar la deuda. Entonces, con mayor razón, en estos casos que, bueno, por experiencia no hemos visto, pero claro, se podría dar y alguien, un tipo de estos acreedores que tienen una condición suspensiva podría quedar en desventaja. Pero nosotros creemos que también podría generar un hecho gravoso al deudor. Entonces, ahí está, digamos, buscar el perfecto equilibrio entre esta posibilidad que tendría este acreedor de llevar a la liquidación forzosa a un deudor, por una creencia, por una deuda que todavía no ha nacido. Se ofrece la palabra y se lo resolvemos. Señor presidente. Señor Poldenberg. Yo sé que cuando uno está hablando de las condiciones suspensivas, uno generalmente piensa en cuando está en los estudios de la universidad, está ejemplo así como si Chile gana el mundial, surge la condición, pero en la práctica cuando estamos frente a negocios jurídicos un poco más complejos, puede ser habitual que exista una condición suspensiva. Por ejemplo, yo estaba pensando en el caso de que tenemos un constructor o un arquitecto que eventualmente prestó un servicio, pero el pago de ese servicio queda sujeto a la aprobación de la obra por la municipalidad. Eso sería un crédito sujeto a una, el pago del crédito estaría sujeto a una condición suspensiva. Entonces imaginemos que en ese caso el dueño de la obra incurre en la conducta señalada en este numeral 3, es decir, dejó cerrada la oficina o establecimiento sin haber nombrado mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a su obligación y contestar nuevas demandas. Es decir, en poca palabra, ese deudor, esa empresa deudora no es sabida, no hay forma de, es decir, no puedo ir a su oficina porque la oficina está encerrada y no puedo demandar nada, ni siquiera puedo demandar estas medidas cautelares que nos permite el artículo 1492 del Código Civil porque no tengo a quién notificar precisamente porque no dejó a un mandatario con poderes suficientes para contestar nuevas demandas. Entonces ese acreedor que efectivamente el pago está sujeto a esa condición suspensiva no tendría ningún mecanismo para obtener eventualmente el cumplimiento de la obligación. No va a poder establecer, no va a poder solicitar las medidas cautelares que se señalan en el Código Civil y tampoco podría eventualmente iniciar un procedimiento concursal de liquidación. A lo que voy, si al momento de solicitar la liquidación, en este caso en particular, porque no creo que pueda solicitar en los demás casos, en el caso número uno y dos, y eventualmente no es cierto que la persona haya abandonado, por decir así, su oficina, o si dejó a una persona, claro que ese deudor se puede defender y eso se señala posteriormente en el artículo 120. El problema es cuando ese acreedor, por mucho que sea condicional, no encuentra nadie a quien demandar, nadie a quien exigir absolutamente nada, nadie a quien, respecto a quien proteger, eso es lo que se conoce como una suerte de germen de derecho que se encuentra reconocido en el Código Civil. De ahí la lógica de la norma, de que aun cuando existe una condición suspensiva, si no existe nadie a quien demandar, debería abrirse un procedimiento concursal, porque esa es la única manera de obtener un representante legal, porque recordemos que dictada la resolución de liquidación, el liquidador pasa a ser representante legal y por tanto este acreedor suspensivo va a poder verificar su crédito condicional, la normativa permite la verificación condicional del crédito y sería el único mecanismo propiamente tal de tutela, si no estos bienes quedan un poquito abandonados, es el problema en particular que se produce en este caso. En todo caso entiendo, solamente para terminar, entiendo que es un caso muy excepcional, no es algo como que en la práctica se dé todos los días, y como dice el señor superintendente, en la práctica yo tampoco he visto nunca un acreedor condicional solicitando al inicio un procedimiento concursal de liquidación, por eso la discusión es más bien teórica que concreta. Se ofrece la palabra. Sí, disculpe, justamente yo concuerdo en lo que dice, en el ejemplo que cita el profesor Juan Luis Goldenberg, y también en que un caso como bien específico, bien de laboratorio, de bastante baja incidencia, como yo le decía, no hemos visto en la actualidad, entonces de ahí digamos la idea siempre de poder legislar para los casos que sean de mayor incidencia, de mayor probabilidad de ocurrencia, etcétera, para no llenarnos de casos específicos muy pequeños, pero claro, ahí efectivamente el profesor Juan Luis Goldenberg encontró un ejemplo que podría ser relevante, aunque hasta ahora no visto, pero eso sorprende. ¿Presidente? ¿Usted me gloria? Con la explicación que da el profesor Goldenberg, entiendo que esto no se ha dado, pero pudiera darse, entonces no sé, ¿en qué, en qué, digamos, fallaríamos si lo agregamos? O sea, ¿cuál sería el sentido de eliminarlo si siendo algo poco frecuente pudiera darse el caso? Porque si lo eliminamos y se da el caso, de una u otra manera quedaría la ley como en el, como no acogería esta situación que es bastante improbable, como bien dicen, pero sí podría existir. Entonces, está bien que la ley, digamos, esté acogiendo las situaciones de mayor frecuencia, pero también pudiera darse algo que es infrecuente. Entonces, no sé cuál, ¿qué ganamos con eliminarlo? Esa es como mi pregunta. ¿Súper intendente? Sí, señor presidente, básicamente es lo que yo decía, o sea, no legislar cierto por casos tan específicos, porque nosotros tendríamos que incluir una cantidad taxativa de casos dentro de los cuales un acreedor pudiera pedir la ley que son forzosas. O sea, en general, lo que se busca en la literatura en el derecho comparado es que estos casos en los cuales un acreedor pueda solicitar la liquidación forzosa sean casos más relevantes, en los cuales pueda efectivamente un acreedor llevar al deudor a la liquidación forzosa. Habitualmente casos relacionados con el giro, montos altos, recurrencia bastante grande, por ejemplo, en el sentido del no pago de varias acreencias, varias facturas, varios títulos, por ejemplo. Entonces, reservar más que nada la liquidación forzosa como mecanismo para aquellos acreedores más relevantes puedan llevar a la liquidación forzosa al deudor. Si no, igual están los juicios ejecutivos, hay otros mecanismos de cobro, también puede verificar si es que se liquida voluntaria o lo lleva a liquidación forzosamente otro acreedor. Entonces, existen otros mecanismos también de cobro ejecutivo, etc. Entonces, la idea un poco, senadora, es poder reservar este mecanismo de liquidación forzosa para aquellos casos más relevantes, porque es también bastante gravoso para un deudor que lo llevan a la liquidación forzosa. Es un procedimiento que tiene costos ciertos, que no dura, no hace un trámite menor, y lo obliga a cierta instancia, como la audiencia inicial, si va a objetar, va a haber un juicio de objeción, etc. Entonces, es un poco eso, senadora... Me quedó clarísimo, don Hugo. Entendido el argumento. Gracias. Sí, lo que pasa es que, a ver, un crédito que está sujeto a una condición suspensiva puede que nunca nazca, que no nazca la vía del derecho, porque no se cumple la condición, un hecho duro y incierto. Entonces, a diferencia del plazo, que ya nació, porque depende de un hecho cierto. Entonces, claro, la pregunta es si pueden solicitar una liquidación forzosa o no, que es gravosa para el deudor, perdón. Entonces, ya, votemos. Yo, la verdad, es que hay buenos argumentos para ambos lados. Así que no estoy del todo convencido, pero voy a votar a favor de la indicación del Ejecutivo. Votemos. ¿Puedo tomar la votación? Sí, por supuesto, presidente. Senadora Aravena. A favor, señor secretario. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Senador Durana. A favor. Senador Pizarro. Senador Pizarro. Presidente. A favor. A aprobar esa parte de la indicación. Me voté a favor, me escuchó. Ah, no, me lo escuché. Ahora lo digo, senador. Cinco cero. Parece que estaba sin micrófono. Perfecto. A aprobado cinco cero. ¿Avanzamos, presidente? Sí, avancemos. Vamos ahora a la página noventa y tres del comparado, específicamente al numeral cuarenta y nueve, que introduce modificaciones en el artículo 117, sobre el inicio del procedimiento, perdón, 120, sobre la audiencia inicial. Presidente, acá nos encontramos con un asunto reglamentario. Bueno, en una sesión anterior, la comisión acogió una indicación del presidente de la república para eliminar esta ordinal II de la letra A del número 49. Eh, en un nuevo plazo de indicaciones, eh, eh, el presidente presenta una nueva indicación, eh, que está en el número 13A, para reemplazar el numeral II, eh, por la siguiente. Vamos a lectura. Reemplácese su literal D por el siguiente. D. Oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del párrafo 3 del presente título. En caso de haberse invocado las causales del numeral I y o II del artículo 117, la oposición del deudor solo podrá fundarse en las excepciones previstas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. De haberse deducido la demanda en virtud de lo dispuesto en el numeral III del artículo 117, el deudor podrá fundar la oposición en la falta de concurrencia de uno o más de los requisitos de dicha causal. Eso es. Ofrece la palabra. Señor presidente, lo que, eh, se pretende acá es que, eh, la propuesta, esta propuesta alternativa incorpore una defensa que hoy día en el artículo 464 del procedimiento civil, que es en la causal número 3 del artículo 120, eh, ya, eh, perdón, 117, ya, eh, cuando, cuando no es habido, cuando no quedó un mandatario, no quedó un administrador, etcétera, para poder responder, en ese caso, ya, eh, de haberse deducido la demanda en virtud de este numeral III del 117, el deudor pueda fundar la oposición, la falta de ocurrencia, eh, perdón, de concurrencia de alguno de los requisitos, ya, porque el, el artículo 464, eh, establece otro tipo de defensa, ¿no? Cuando no es habido, ¿cierto? Sino que son más de carácter, eh, formal. Eh, entonces, básicamente, lo que hace es eso, ¿ya? Establecer una diferenciación y un, una, eh, posibilidad de defenderse de manera distinta del deudor ante la liquidación forzosa, que lo hayan llegado a liquidación forzosa por esta causal número 3 que es de no habido, ¿ya? O sea, cerró el local, se fue, es no habido, no dejó mandatario, ni nadie que responda, entonces, la posibilidad de, eh, controvertir la liquidación, la demanda de liquidación forzosa, a través de la concurrencia o no, digamos, de estos requisitos, ya que son básicamente físicos, no haber, no, no, no estar abierto, no estar habido, estar cerrado el local, etcétera. Se ofrece la palabra. ¿Votemos entonces? Pedro, ¿puedo tomar la votación? Sí. Perfecto. Eh, senadora Aravena. Por favor, señor secretario. Senadora Carvajal. Senadora Carvajal. Senador Durán. Por favor, señor secretario. Senador Pizarro. Por favor. Presidente. Por favor. Secretario, eh, volví por si acaso. ¿Cómo vota senadora Carvajal? Eh, a favor, secretario. Perfecto. Presidente, aprobado. A favor. Cinco por cero. Sí, ya te había tomado su votación. Aprobado cinco por cero. Presidente, solo, eh, si me permite, porque, eh, como expliqué al inicio de, estábamos viendo estas indicaciones, eh, la indicación 13 anterior, eh, suprimía el, eh, literal doble I del proyecto aprobado en general, eh, en que eliminaba la palabra solo. Eso lo, lo, lo acogió la comisión. No obstante, en la nueva indicación, eh, se repone la letra D, y, eh, de su lectura, eh, se colige de que está, eh, lo que, lo que, lo que la comisión había eliminado en la oportunidad anterior. Porque dice que la oposición del deudor solo podrá afundarse en las excepciones previstas en el artículo 464. Quiero hacer presente nada más en esas circunstancias. Porque en definitiva lo que aprobaría la comisión sería esto último. ¿Con eso es que? ¿Ok? ¿Entenderías que lo que había aprobado es modificado? Claro. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora, eh, avanzamos al, ah, indicación, perdón, al, 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 numeral 52, 51. Claro, perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Se sumó después, con posterioridad, que quedaron pendientes otras indicaciones como la indicación 27 y 33. Ocurre que en el nuevo plazo para presentar indicaciones, el ejecutivo también presentó, intercaló nuevas indicaciones dentro de estos numerales. Entonces, lo hago presente porque quizás en su oportunidad el ejecutivo pueda anunciar antes del análisis que alguna indicación la retira o se quede el caso. ¿Presidente? ¿Permin Gloria? Yo voy a retirar la mía porque justamente el propósito de este nuevo plazo de indicaciones y de ingreso de nuevas indicaciones del ejecutivo vino a hacerse cargo de algunos cambios que nosotros estábamos proponiendo. Así que yo retiro mi indicación. Con la indicación 14 bis, senadora de Ravena. Así es, secretario. Gracias. Entonces seguimos con la indicación 15. Adelante. El número 51 modifica al artículo 169 que se refiere al deber de colaboración del deudor. La indicación 15 es para intercalar en la parte, en la nueva frase propuesta, que está en la columna del medio, entre las palabras antecedentes y bajo lo siguiente, exigido por la presente ley o el tribunal. Entonces, en la parte reemplazada, quedaría de la siguiente forma. Por los bienes y los antecedentes exigidos por la presente ley o el tribunal, bajo percibimiento de arresto, hasta por dos meses o multa que no podrá exceder las diez unidades tributarias mensuales. Se ofrece la palabra. Señor presidente, con la indicación número 5115, lo que se busca es evitar arbitrariedad y ambigüedad respecto a los antecedentes que se exigen. Entonces se aclara que son solo aquellos antecedentes exigidos por la presente ley o el tribunal. No otros de manera peregrina que se pudieran pretender. Eso, respecto de la 15, no sé si vemos la 16. Respecto de la 16, se aclara que la conducta en este artículo 169, el deber o el hecho de no querer colaborar o no deber colaborar del deudor va a ser también, constituye una hipótesis de mala fe. Y por eso también está integrado dentro del 169, que es el incidente de mala fe. Entonces se aclara dentro de este artículo 169 que el no colaborar, el no confluir con el deber de colaboración va a constituir también una de las posibles hipótesis para el incidente de mala fe. Y también se mejora la reacción inicial, digamos, indicando cuáles son los agentes activos para solicitar la declaración de mala fe, porque la reacción original no lo decía. Decía que este antecedente será suficiente para acreditar la segunda causal de declaración de mala fe. Entonces aquí nosotros estamos diciendo que, en este caso, el liquidador deberá y cualquier acreedor podrá solicitar al tribunal que declara la mala fe. Entonces aclara también, en ese sentido, cuáles son los agentes activos para solicitar, digamos, que al tribunal que se aclare la mala fe del deudor. No quede abierto, digamos, a que cualquier otro agente no activo o no participante solicite el incidente de mala fe. Pero podría leer cómo quedaría, porque no sé, ¿está completo en pantalla o no la indicación? Sí, está completo en pantalla, presidente. Pero damos, por supuesto que damos... Ah, sí, perdón. ¿Puedes subir un poco? Me parece que ambas modificaciones... Ah, terminan 169B, ¿cierto? Exacto. Ahora, me doy cuenta que hay algo más bien formal, porque en la indicación 16, que está referida a la letra B, la sustituye, la indicación 16, sustituye la letra B. Pero, a diferencia del anterior, esta no modifica el inciso segundo, sino que agrega en el inciso primero la frase a la cual dio lectura el sobreintendente. En fondo, la estructura de la norma cambiaría, sería de un inciso único. ¿Le parece que damos lectura cómo quedaría el artículo 169? Sí. Perfecto. Deber de colaboración del deudor. El deudor deberá indicar y poner a disposición del liquidador todos los bienes y antecedentes exigidos por la presente ley o el tribunal, bajo percibimiento de arresto hasta por dos meses o multa que no podrá exceder las 10 unidades tributarias mensuales. En este caso, el liquidador y cualquier acreedor podrá solicitar al tribunal que declare la mala fe del deudor conforme a lo establecido en el artículo 169. No sé si está de acuerdo el superintendente. Sí, totalmente, señor secretario. Después sigue sin perjuicio, ¿no? No, porque eso... Claro, eso no se modifica. Exacto. Ya, perfecto. O sea, ya entiendo el punto. No se agrega en el inciso segundo, sino que en el mismo inciso primero se amplia. Ya, perfecto. ¿Alguna duda para votar? Tome la votación, por favor, Pedro. De las dos indicaciones, 15 y 16. Juntas. Senadora Aravena. A favor, señor secretario. Senadora Carvajal. Senadora Carvajal. Senador Durán. A favor, señor secretario. Senador Pizarro. Senador Pizarro. Presidente. A favor. Aprobado por mayoría. Tres por cero. Tengo una duda si es que... Si es que es la conjunción O o I. O, sí, o I. Exigidos por la presente ley o el tribunal. No debería ser, ¿y el tribunal? Ah, no. Es que ahí habría el requisito que el tribunal siempre lo pida. Siempre hay un tema con la conjunción O o I. Porque, ¿qué es lo que entendemos? Perdón, senadora Aravena. Entendemos que, está claro que lo pide el... Se pida por la ley, se pida por el tribunal, o por ambos, ¿cierto? Yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así. Y ahí la conjunción O implica esa interpretación, pregunto. Yo lo entiendo bien así, pero... Ya. No sé cuál es la opinión del superintendente. Sí, para nosotros está bien, señor presidente, la reacción. O el tribunal. Porque podría ser... Bueno, la ley establece, ¿cierto? Cuáles son los antecedentes que se requieren. Pero el tribunal también podría, por la sana crítica, el juicio, etcétera, podría también solicitar antecedentes adicionales. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que queremos. Mi pregunta es, ¿cuál es la conjunción adecuada? Si es O, I, o es I, O. Simultáneamente. La interpretación es que lo pide la ley, está claro. Lo puede pedir además del tribunal. O lo pueden pedir ambos. Pero no es que o lo pide la ley por un lado y, por tanto, el tribunal no, o lo pide el tribunal por otro lado y, por tanto, la ley no. Ya, pero se entiende. Yo creo que se entiende. Si en el informe queda así explicado de nuestra forma, no va a ver el problema. Que no es copulativo. Que no es copulativo. Porque el I podría entenderse que es copulativo. Pero no podría entenderse que es uno u otro. Y no necesariamente ambos. Entonces se entiende que es uno u otro o ambos. Perfecto. Sigamos. Perfecto. Avanzamos ahora al numeral 52. Este numeral agrega un artículo 169 bis que es sobre la declaración de mala fe. El numeral 52 ha sido objeto de cuatro indicaciones. La 16 bis de la senadora Aravena, 16 ter del senador Durana, para eliminarlo. Y después hay otras dos indicaciones que están asignadas con el número 17 de su Excelencia Presidente de la República para sustituirlo. Y en el nuevo plazo que abrió la sala para presentar indicaciones, el ejecutivo presentó la indicación 17A, también para reemplazarlo. O sea, en el caso de analizar las indicaciones del ejecutivo, habría que remitirse directamente a la 17A. Y quizás la indicación anterior, el ejecutivo podría proceder a retirarla. Vamos a la más reciente, la última. Sí. Perfecto. Vamos a lectura. Reemplaza el actual numeral 52, que ha pasado a ser 56, por el siguiente. 56, agrégase a continuación del artículo 169, el siguiente artículo 169 bis nuevo. Artículo 169 bis, declaración de mala fe. En cualquier etapa del procedimiento y mientras no se encontrare firme o ejecutoria de la resolución de término, el liquidador deberá y cualquier agredador podrá solicitar al tribunal declarar la mala fe del deudor, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias. Uno, cuando los antecedentes documentales o la indicación de los activos del deudor informados de conformidad a los artículos 115 o 273-A de esta ley fueran incompletos o falsos. Dos, cuando el deudor, dentro de los dos años anteriores o durante el procedimiento concursal, hubiera destruido u ocultado información o antecedentes documentales. Tres, cuando el deudor, dentro de los dos años anteriores o durante el procedimiento concursal, hubiera realizado actos que impliquen la distracción u ocultación de bienes o derechos de su patrimonio. Cuatro, cuando el tribunal hubiera acogido por medio de una sentencia firme o ejecutoriada una acción revocatoria concursal ejercida en virtud de lo dispuesto en el artículo 288. Cinco, cuando el deudor hubiera sido condenado en el marco del mismo procedimiento concursal por cualquiera de los delitos concursales previstos en el párrafo 7 del título 9 del libro segundo del Código Penal. La solicitud del presente artículo se tramitará en cuadernos separados como incidente, valorándose la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. En todo lo demás, regirán las normas del título 9 del libro primero del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de las circunstancias descritas en los numerales 4 y 5 del inciso primero, el tribunal resolverá la solicitud de plano. La resolución que acoja la solicitud y determine la mala fe del deudor deberá, valorando la gravedad de los hechos, determinar que al término del procedimiento no se extinguirán los saldos insolutos o solo se extinguirá un porcentaje a prorata respecto de todos los acreedores. Esta resolución solo producirá los efectos señalados en este inciso. Finalmente, la resolución que falle, este incidente será apelable en el solo efecto devolutivo. Ofrece la palabra. Señor presidente, si acá, bueno, la senadora Aravena había solicitado eliminar este artículo 169 y de alguna manera trasladarlo a los procedimientos solamente simplificados en el 281A. Entonces nosotros acá llegamos a una reacción intermedia, ya tomando varias consideraciones que había hecho también la senadora en su indicación en el 281A, pero dejando este incidente de mala fe no solamente en los procedimientos simplificados. Nosotros estimamos que no solamente las empresas pymes y las personas deudoras naturales de primera categoría pueden actuar de mala fe, sino que también, y se ha visto en procedimientos grandes en la casuística, en la realidad que hemos tenido, de empresas de mayor tamaño también, de alguna manera, falseando estados financieros o inexactos o incompletos. Y lo que pretendemos acá es nuevamente reincorporar este incidente de mala fe, pero que proceda para todos los tipos de procedimientos, o sea, no solamente los ordinarios de empresas de mayor tamaño, que también incluyen a las personas naturales de primera categoría que pudieran tener un tamaño mediano o grande. Y lo que hicimos fue incorporar, por ejemplo, la causal número 5 de estos 169 bis, tomando la reacción de la senadora, que también, cuando el deudor hubiera sido condenado por algún delito concursal, esté contemplado también como una causal para el incidente de mala fe. Dentro de las cosas que consideramos, bueno, también al final, que la resolución que falle este incidente sea apelable en el solo efecto evolutivo, o sea, que no sea suspensivo, sino que el procedimiento pueda continuar también adelante. Y también señalando que la resolución va a producir los efectos señalados en el inciso, que es básicamente la no extinción del saldo insoluto total o parcial, ya no otro efecto que pueda disponer el juez en el tribunal que conoce el procedimiento. Eso es lo sustancial, señor presidente. Presidente. Senadora Aravena. Bueno, agradecerle al ministerio y al superintendente la solución a la que llegaron. Creo que, bueno, yo además de retirar mi indicación, porque obviamente esto permite que podamos mejorar el tema, ¿cierto? Y de una u otra manera incorporar todas las empresas, no importa el tamaño. Y hacernos cargo, ¿cierto? Si la persona efectivamente tuvo una situación similar anteriormente. Así que yo quedo muy conforme con la solución que encontró el Ejecutivo para resolver el punto que nosotros habíamos hecho en nuestras indicaciones. Eso solamente. Muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a proceder. No sé si no hay ningún comentario. Presidente. Sí, adelante. Es que el senador Turana presentó una indicación en el mismo sentido. Senador Turana. Senador Pizarro. Senador Pizarro. Senador Pizarro, usted la mantiene. No sé si lo escucha. Habría que pronunciarse. Ya, entonces, votemos la indicación del Ejecutivo. Señor Presidente. Sí. Sí, un solo comentario. Estoy de acuerdo con que la norma queda bastante mejor reactada de lo que había antes, pero con una sola precisión que me llama la atención en el número cuarto, en el caso de las acciones revocatorias concursales, que se limita únicamente a la acción revocatoria ejercida en virtud del artículo 288, en lugar de referirse a cualquier acción revocatoria conforme al capítulo sexto. Aquí yo creo que hay un problema de entendimiento de la acción revocatoria, porque se está haciendo referencia únicamente a lo que se llama la revocación subjetiva, es decir, aquellos casos en los cuales se necesita del conocimiento del mal estado de los negocios, que es la mala fe, pero del tercero, no del propio deudor. Nunca es necesario el conocimiento o la mala fe del propio deudor para el ejercicio de ningún tipo de acción revocatoria. Aquí el punto central es la existencia de un perjuicio. Entonces, por ejemplo, por el hecho de limitarla únicamente al artículo 288, no podría de alguna manera limitarse el beneficio de la exoneración parcial del saldo insoluto, por ejemplo, si el deudor el día antes del inicio del procedimiento le regaló, le donó todos los bienes a un primo. Es decir, eso, como quería redactar la norma, no sería indicativo de un comportamiento reprochable que podría significar eventualmente la pérdida, el beneficio de la extinción del saldo insoluto. A lo que voy es que me parecería que lo que es reprochable en general, lo que debería implicar la limitación de lo que se llama el descargue de la deuda, es que efectivamente el tribunal haya entendido que procede la revocación, ya sea una revocación objetiva, en el caso que les decía, acto de título gratuito, una revocación subjetiva en acto a título oneroso, sea que estemos frente a la empresa deudora, sea que estemos frente a la persona deudora, porque adicionalmente el artículo 288 se refiere únicamente a la revocación de la empresa deudora. Ni siquiera se refiere a la revocación de la persona deudora. Es decir, si estamos frente a una persona deudora que lo que hizo fue regalar sus bienes antes del inicio de procedimiento, o venderlo a un valor ínfimo, o pagarle a alguno de sus acreedores beneficiándolo en referencia a otros acreedores, eso no significaría para los efectos de, como está prevista en la norma, una limitación a la obtención del discharge, cuando en definitiva lo que busca toda revocación concursal, como las acciones paulianas, es recomponer el patrimonio del deudor porque ha sido perjudicado por un acto celebrado por el deudor antes del inicio del procedimiento. Y si nosotros vemos cómo está redactada la norma en su inciso penúltimo, nos habla precisamente del perjuicio, valorando la gravedad de los hechos, determinar que al término de procedimiento no se extinguirán. Es decir, debería estar cubierto cualquier hecho que signifique eventualmente la revocación, no solamente aquellos a los cuales es necesario el conocimiento del mal estado de los negocios del deudor por parte del tercero contratante. Aquí el punto de atención es el deudor mismo, no el tercero. Y como es el deudor mismo, debería ser revocación objetiva, revocación subjetiva, revocación de la modificación de los pactos sociales, para la empresa deudora, para la persona deudora, y no limitarse únicamente al artículo 288. Además, un poco más adelante, no me acuerdo si en el 254 o 255, precisamente se va a indicar, en una de las indicaciones, que no se puede dictar la resolución de término que produciría el efecto de la extinción mientras estén tramitándose todas las acciones del capítulo sexto, cualquier tipo de acción revocatoria, no limitándose únicamente a la del artículo 288. Entonces, es mi única observación. Creo que la norma efectivamente queda mucho mejor construida, pero en este punto tiene una indicación o una precisión que no creo que quede clara, las razones de por qué solamente habría mala fe desde el punto de vista del deudor en ese caso, y no en todos los demás casos, que además tienden a ser más graves. Si el deudor le regaló todos sus bienes a su vecino, a su primo el día antes del inicio del procedimiento, yo creo que en sí mismo es indicativo de un comportamiento de mala fe. Entonces, ¿cómo debería quedar la referencia al título en la redacción? Debería decir algo como cuando el tribunal acogió... Perdón. Cuando el tribunal acogió por medio de una sentencia firme ejecutoria a una acción prevista en el capítulo sexto de esta ley. Que son todas las acciones revocatorias concursales. ¿Qué es el lenguaje que se ocupa después para establecer el que no se puede declarar? Es una acción prevista en el capítulo sexto de esta ley. Sí, pero no revocatoria concursal, una acción prevista, porque en el capítulo sexto tenemos la revocatoria concursal, pero también tenemos la posibilidad de ejercer la acción pauliana civil, la del 2468, en el procedimiento concursal. Entonces, cualquiera sea la acción, sea la acción pauliana civil, sea la acción a revocatorias concursales, debería conllevar la pérdida total o parcial del beneficio de la extensión según la resolución que debe dictar el tribunal, valorando la gravedad de los hechos. Perfecto. Sobre este punto, ¿sobre hacer la palabra? Presidente. Sí, la memoria. Solamente espero que el superintendente acoja la propuesta, porque a mí me parece toda lógica, escuchando la explicación del profesor Juan Luis Goldenberg, que no debemos dejar nada fuera. Entonces, con la redacción que él propone, resolvemos el tema propuesto y que haría impecable la redacción. ¿Alguien más pide la palabra? Gracias, Carmen Gloria. ¿Nadie más pide la palabra? La había pedido el superintendente. Sí, Consuelo Salinas también pido levanto la mano. Adelante, entonces. Sí, señor presidente, gracias. Solamente yo, por el Ministerio Público, Mauricio Fernández, nos puso a la palabra. Solamente comentar que las circunstancias circunstancias que se describen en el artículo 169 bis, si bien no son textualmente iguales a las conductas constitutivas de delito, sí se asemejan bastante y podrían constituir un antecedente de la comisión de un delito. Entonces, tal vez podría ser una buena idea considerar que en estos casos en que se declare la mala fe del deudor por alguna de estas circunstancias, el liquidador deba hacer la denuncia al Ministerio Público para que se investigue la eventual comisión de los delitos concursales que en cierta medida se asemejan a estas circunstancias que describe el artículo. No sé si me explico. Sí, se explica perfecto. Superintendente, sobre este punto. Señor presidente, sí, básicamente, bueno, con respecto a lo que dice el profesor Juan Luis, todas las acciones distractivas que pueda hacer el deudor, tanto persona natural como persona jurídica, empresa, lo que sea, está de alguna manera contemplado dentro del artículo 169 bis, en el número 3, cuando dice cuando el deudor dentro de los dos años anteriores durante el procedimiento concursal hubiera realizado actos que impliquen la distracción u ocultación de bienes o derechos de su patrimonio. Y la configuración del número 4, solo el 288, es básicamente para dejar aquellas acciones o actos ejecutados o contratos celebrados que sean más perjudiciales. Son aquellos de más alto efecto, como el número 2, que puede afectar a la masa, o también que en concomitancia con el acreedor, este estuviera en conocimiento del mal estado de los negocios de la empresa deudora. Ese es básicamente, señor presidente, el argumento. Gracias. Mira, aquí yo tengo una duda. Perdón. Y sobre el tema del Ministerio Público, ¿algún opinión? No sé si me escuchó, señor Sánchez, sobre el tema del Ministerio Público, ¿algún opinión? Eso no tiene que ver con lo que vimos anteriormente respecto de la acción pública versus la acción monopólica? ¿El que quedó pendiente, más bien? Señor presidente, lamentablemente lo escuché muy cortado. No entendí si pudiera repetir. Yo le voy a pedir a Consuelo Salinas que por favor repita su intervención. Sí. Lo que pasa es que las conductas o las circunstancias que se describen en el 169 bis, tienen ciertas similitudes con las conductas que son constitutivas de delito. Entonces, en el evento de declararse la mala fe del deudor por alguna de estas circunstancias, especialmente la del número 1, la del 2, la del 3, que tal vez sería una buena idea que se le informara o se hiciera la denuncia al Ministerio Público para investigar la posible comisión de delitos relacionados con estas circunstancias que se mencionan acá, dado que por el momento el Ministerio Público no tiene la posibilidad de actuar de oficio en estos delitos. Entonces, esa era la idea. Ya por eso yo pregunto si esto está vinculado a la discusión que tuvimos en su momento respecto de si estos detritos iban a ser de acción, más que de acción pública, si el Ministerio Público iba a poder eventualmente querellarse. Claro, que yo no recuerdo si eso se zanjó, perdón. No, le hago la pregunta del superintendente, porque en ese momento no se zanjó, o sea, perdón, no se estableció esa posibilidad. Quedó el tema, no hubo mayoría en la comisión, pero quedó en el aire, podríamos decir, como un tema de discutir. O sea, la pregunta es si el poner en conocimiento el Ministerio Público tiene sentido, si el Ministerio Público no se puede querellar. Eso está vinculado a la norma que discutimos en su oportunidad. Mi pregunta es al superintendente. ¿No se desacuerda, superintendente, de ese debate? Sí, señor presidente. Recuerdo el debate, pero claro, efectivamente no se zanjó. Hoy día el agente activo, para poder denunciar estos hechos, es el sujeto fiscalizado, el ligueador o el veedor. Son de previa instancia particular. La superintendencia hoy día solo puede denunciar hechos constitutivos, o sea, hechos posiblemente constitutivos de delito, del accionar del sujeto fiscalizado, del veedor o el ligueador. Por eso nosotros estamos solicitando dentro de los artículos ser también un agente activo para poder denunciar ya al Ministerio Público cuando, por ejemplo, acreedores, deudores, cometen este tipo de actos definidos en el 169 bis o mayoritariamente en los delitos concursales del 463 en adelante. Eso es lo que puedo comentar, señor presidente. Yo, como decía Consuelo, efectivamente la discusión no quedó zanjada. La participación ahí del Ministerio Público en la sesión, bueno, quedó en veremos. Yo se promueve que eso lo veamos todo como conjunto. O sea, Pedro, ¿puedes dejar este tema anotado en este artículo? Y cuando resolvamos la arquitectura global, entonces resolvemos la propuesta de la señorita Salinas. Consuelo Salinas, perfecto. Consuelo Salinas, perfecto. ¿Puede poner el encabezado de este artículo? ¿En pantalla? Ahí está, declaración de mala fe. En cualquier etapa del procedimiento, mientras no se encuentre firme. Perfecto, ¿puedo ir al número 3 y 4? Ahí están en pantalla. 3. Cuando el deudor, dentro de los dos años anteriores, durante el procedimiento concursal, hubiera realizado actos que impliquen la distracción u ocultación de bienes o derechos de su patrimonio. Y 4. Según la indicación original, cuando el tribunal hubiera acogido, por medio de una sentencia firme o ejecutoría, una acción revocatoria concursal ejercida en virtud de lo dispuesto en el artículo 288. Ya, yo tengo la siguiente duda, y una pregunta para el profesor Golde, pero porque él planteó ampliar la causal, que a mí me parece de toma lógica, pero al ampliar la causal e incorporar el número 4, estamos pidiendo como requisito que exista una sentencia firme y ejecutoriada. En cambio, en el número 3, no se exige ese requisito. O sea, sería más fácil invocar la causal por el 3 que por el 4. Entonces, si en el 4 ampliamos, más allá de la acción revocatoria concursal de todo 88, a todas las previstas en el capítulo 6, vamos a poner como requisito que esto es una sentencia firme y ejecutoriada, entonces puede determinar, ampliamos, pero queda más restrictivo. No sé si me explico. Sí, el tema está en que yo por lo menos entiendo y es así como el lenguaje habitual que tiene la ley, es que cuando uno habla de distracción, ocultación de bienes, el número 3 son actos materiales, y el número 4, las acciones revocatorias concursales, se refieren a actos jurídicos. Es decir, cuando yo estoy donándole el bien a mi vecino, no estoy ocultando ni distrayendo bienes. El ocultamiento de bienes es simplemente un ocultamiento físico, y la distracción de bienes significa utilizarlo para fines, alejarlo de los fines normales y utilizarlo para otro tipo de fines. Eso es lo que significa ocultamiento y distracción, y son palabras o conceptos que vienen principalmente desde la órbita penal, que son actos materiales que implican un perjuicio a la masa porque estoy haciendo que el bien o desaparezca, o simplemente sea muy difícil de encontrar, o pierda su valor. En cambio, en el número 4 estoy hablando necesariamente de un acto jurídico, es decir, actos realizados por el deudor antes del inicio del procedimiento. Entonces, yo no entiendo de que eventualmente podamos subsumir alguna conducta de las revocatorias concursales en el número 3, porque creo que atienden a distintas áreas. El 3, actos materiales, y es efectivamente, simplemente hay que constatar una situación fáctica, que es que hay un ocultamiento, una extracción de los bienes, y en el número 4, necesitamos el ejercicio de la acción revocatoria porque necesitamos dejar sin efecto un acto jurídico, y por eso se necesita una sentencia para dar cumplimiento a la norma, que no podemos dejar sin efecto un acto jurídico, sino en virtud de una resolución judicial. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre este punto, entonces voy a someter a votación la indicación con el cambio propuesto por el profesor Goldender. Perfecto. La indicación 17 a presidente. Sí. Senadora Carmen Gloria Aravena. A favor, señor secretario, con la indicación con el número 4, digamos, con algunos cambios propuestos. El 4 ampliado. Así es. El 4 ampliado, gracias. Senadora Carvajal. Senador Durana. A favor. Senador Pizarro. Senador Pizarro. Presidente. A favor. Entonces, aprobado con modificaciones. 3 por 0. Unanimidad 3 por 0. Presidente, entonces, respecto de la indicación 17 que se fue presentada originalmente por el Ejecutivo, ¿podría entenderse retirada? O sea, si el Ejecutivo la retira para la constancia correspondiente en el informe. Jimena, entiendo que estamos aprobando la indicación del Ejecutivo. La nueva, el 17A. El retiro. No la escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahí sigue Jimena. Sí. Presidente, para hacer más expedito el trámite y no tener que hacer un oficio de retiro, sugiero que la Comisión rechace la primera indicación que es la que tenía la redacción original del artículo 169 bis nuevo, si es posible. Yo te doy a hacer ahora la vena retiró su indicación, ¿cierto? Así es, de 37. Entonces, con la misma votación se entiende rechazada la otra indicación del Ejecutivo para no dilatar la invitación. ¿Y la del Senador Pizarro también? El Senador Pizarro no está, no podemos retirar la sucesa, así que la vamos a tener que rechazar. rechazar, a eso me refiero. Sí, sí, sí. La de la misma votación. Senador Pizarro, perfecto. Sí, perfecto. Y la de la senadora. presidente. Ahora, ya. Perfecto. Entonces, ¿hay condiciones para sesionar el día jueves? Pregunto. Presidente, ¿no tenemos sala? Que yo sepa, no tenemos sala. Hasta el momento. No tenemos que obsesionar. ¿Ah? Hasta el momento no tenemos sala. Yo no tengo problema. José Miguel, de nueve y media a once. Sí, el jueves no hay sala, porque ahí se complicaría. perfecto. Perfecto. Ya, entonces, quedamos convocados para este mismo proyecto el día jueves. Agradecemos la participación de todos los invitados. Y, señorita Salina, el tema que usted planteó va a quedar pendiente cuando veamos la arquitectura global respecto del rol del Ministerio Público, porque en eso no hubo acuerdo o no hubo unanimidad en la comisión en su momento. Esto es un tema que se ha discutido en su momento. Gracias, presidente. De todas maneras, el secretario de la comisión lo dejó anotado respecto a si fuera necesario modificar este artículo en caso de que se acogiera la postura del Ministerio Público. Perfecto. Habiéndose cumplir los jueves de la sesión, se levanta y quedamos convocados para el jueves a las nueve y media. Gracias, que estén bien. Muchas gracias. Buen día. Vamos.